Es que 60 mil pesos por persona para viajar en ese botecito No, que vaso, está muy caro Fájale que yo ya miro que hago Mi amor, le conseguí el barquito Véalo a 5 mil por hora ¿Y quién va a manejar? Yo Ay, gana este Ay, no, Alexander, yo me voy, yo ahí no me subo Yo hice cursito para manejar bote antes de venir acá Relájese que usted va conmigo, mi amor Ay, gana este, yo me largo, chao Ah, bueno, eso te cuento y no me creía Seguimos buscando a joven que desapareció en el mar Caribe hace dos días Mirá, Alejandro, ve que es que una huevado se metió allá al mar y se ahogó En una canoa por allá por no pagar en un barco Y quién sabe la esposa dónde la dejaría Mucha tonta, tan boa, lárgase por allá con un pelagato muerto de ámbar Usted conoce, cueputas, no me voy Vea eso, ¿pa qué esos me echas de noticias? No, 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 no